Revive la época del acetato, este veintinueve de octubre a partir de las ocho de la noche en el mejor sitio, Lago Bar Restaurant, celebrando el primer aniversario del programa Épocas de Acetato, conducido por la doctora Marival Daboín, con la presentación de el Grupo Leyenda. Y como artista invitado, el internacional Pablo Gardez, con ellos el mejor show retro interactivo del DJ Nene Sarcos, mezclando en vivo con discos de acetatos. Premiación para el mejor atuendo de la noche, solo para cuatrocientas personas. Reserva ya, a través del 0414 6745226 y 0416 2254825, la época del acetato, veintinueve de octubre, en el Lago Bar Restaurant. Invitan Inversiones Tacarigua, Rosy Café, Colegio Mi Pequeño Mundo de Aprendizaje, Taller Medina, atendido por el Popular Mito, en Cabimas. Carnicería San Antonio, Colinas de Bellomonte, Panadería La China, Bodegón Martor, Sector Nuevo Juan Cabimas, Carnicería Mi Reina, Licomarca, del Popular Tocayo, Sector La Plata, Agencia de Publicidad Trazos, Pistería Tia Juana, Víveres y Charcutería La Esquina Caliente, Comercial EY, Carretera E con 21, Víveres y Charcutería El Guajiro 2, Papelería Loufele, Multitiendas Jonas, Asado Celcatire.